¡Nos quiero desalojar a todos! ¡A todos! ¡A la vida! Honorables diputados de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley 459 reconoce los derechos posesorios en costas e islas y nos permite a nosotros obtener el título de propiedad que tanto nosotros lo anhelamos, ¡el pedacito de tierra! El lunes 23 de marzo te esperamos en la Asamblea Nacional. A las 4 de la tarde, ¡no faltes!